Hoy vamos a hablar de la importancia de realizar una buena limpieza antes de dormir y al despertar para vivir en armonía. Al irte a dormir experimentando un profundo sentimiento de paz repercutirá enormemente en todos los aspectos de tu vida, incluyendo lo económico. En este vídeo te mostraremos cómo puedes incorporar una sencilla rutina de limpieza en tu vida diaria para liberarte de las preocupaciones del día y comenzar el día con una mente clara y en paz y alineada en el bienestar en todas sus formas. Antes de dormir. Lo primero que debes hacer antes de dormir es tomarte unos minutos para repasar mentalmente tu día como si fuera una película. Repasa cada escena, cada situación vivida y cada persona encontrada. A medida que repasas cada escena, repite las palabras. Lo siento. Perdóname. Gracias. Te amo. Este mantra te ayudará a liberar todas las emociones y memorias relacionadas con el día, permitiéndote relajarte y dormir mejor. Después de repasar tu día, confía a tu ser superior todas las preocupaciones del momento. Suelta todas tus expectativas y acepta que todo es perfecto, tal y como es. Esto te ayudará a liberarte de la carga emocional y mental del día y te permitirá dormir profundamente. Al despertar por la mañana. Cuando te despiertes por la mañana, tómate unos minutos para realizar algunas respiraciones profundas. Conectate con tu ser superior y haz ho'oponopono para todos tus proyectos, deberes, obligaciones, citas y encuentros previos para ese día. Solo piensa en ellos y repite una y otra vez. Lo siento. Perdóname. Gracias. Te amo. Te amo. Por el nuevo y prometedor día. Estas palabras te sintonizan rápidamente con eventos positivos a lo largo del día y te unifican con el bienestar. Estarás dando gracias por anticipado por el día fantástico que te espera e irradiando la energía del amor. Después de acero ho'oponopono, di un enorme gracias y suelta todas las obsesiones para ese día. Esto te ayudará a comenzar el día con una mente clara y en paz, permitiéndote concentrarte en las tareas del día sin sentirte abrumado. Te recomiendo que una vez que hayas hecho lo anterior, expreses estas palabras. Yo soy la única presencia todopoderosa, actuando en mi mente, mi cuerpo y mi mundo. Y ahora, un día maravilloso te espera. Realizar una limpieza antes de dormir y al despertar es una forma sencilla y efectiva de liberar tu mente de pensamientos negativos y preocupaciones. Al incorporar esta rutina en tu vida diaria, te permites vivir en armonía contigo mismo y con el mundo que te rodea. Ho'oponopono es una técnica prodigiosa que te ayuda a limpiar tu mente de pensamientos negativos y atraer la paz y la armonía a tu vida. Gracias. Gracias.